Me emociono, claro que me emociono. Con el primer trabucazo ya me despierto. Lo primero que hago es abrir la ventana. Desde Santa Lucía me llega el olor a pólvora de la despertada. De lejos se escucha alguna banda que desfila. Son los festeros más madrugadores que van a por su abanderada. Y es en ese momento cuando siento que empieza la vis. Tal vez el mejor día del año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!